Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión, el tema central será el bautismo. No lo vamos a hacer como en una secuencia de menos a más, sino más bien vamos a observar un video que se subió a las redes sociales en estos días, donde el pastor Hassiel habló acerca de esta doctrina tan importante. Entonces, en este momento vamos a comentar ese video. Esto es ESBI, Estudios Bíblicos. ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Quizá usted vea estos versículos y saque rápidamente una conclusión, pero permítame decirle que la respuesta es un poco más complicada de lo que parece. Ahí él comenta que la respuesta es un poco complicada cuando se habla acerca del bautismo y la salvación. Se refiere a los versículos de Mateo 16, 16, Pedro 3, 21, donde se dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y primera de Pedro 3, 21 dice, el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva. Yo quiero hacer una pequeña reflexión acerca de lo que es la importancia de la salvación para Dios. Sabemos que el plan de salvación es el tema central de la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia y su misión era redimir, rescatar al que habían vendido, dice Isaías. Entonces, al ser esa la mayor misión de Dios en esta tierra, ustedes piensan que Dios iba a dejar algo complicado de creer, o más bien Dios queriendo que toda la humanidad llegue a la salvación, deja algo fácil de acceder y de entender. El evangelio es un mensaje sencillo, está fundamentado en la fe. Todos tenemos la capacidad de creer, por eso Dios dejó la fe como el vehículo para obtener la salvación. Entonces aquí surge una pregunta, o es muy difícil y complicado como se dice en el video, o nosotros lo estamos queriendo complicar. Mateo 16, 16, simple y llanamente dice, el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué hay que saber? Para nosotros decir que ahí no quiere decir que la persona es salva cuando cree y se bautiza. Entonces, no querido amigo, si me estás escuchando, no es difícil de entender. Solamente es obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y, aparte de creer, el bautismo es un mandamiento de nuestro Señor. Pero en este video vamos a solucionar esa duda y también les hablaré un poco sobre bajo qué nombre o nombres nos debemos bautizar. Aquí hay otra frase que debemos analizar detenidamente. El pastor dice ahí, nombre o nombres. Nosotros no podemos hablar a la ligera cuando son doctrinas fundamentales. La palabra de Dios dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. La palabra nombre está relacionada en la Biblia con el bautismo. El Señor en Mateo 28.19 dijo, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Es bíblico. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Allá en Hechos 22.16 se le dice a Pablo, levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Otro versículo que relaciona la palabra nombre con el bautismo. Ahora, él dice nombre o nombres. O sea, da la opción de bautizar en nombres un solo versículo donde aparezca la palabra nombres relacionado al bautismo. ¿Dónde existe eso? No está. Hablar de nombres en relación con el bautismo es un error. Pero alguno dirá, no es que solamente es una S. Calmémonos. No, la palabra de Dios es muy, muy celosa en ese sentido. Proverbios 30, versículos 5 y 6, habla acerca de la que la palabra de Dios es limpia. Y que no le añadas, no la cambies para que no seas hallado mentiroso, dice Proverbios. Apocalipsis 22.18 también nos advierte de aquellos que añaden o quitan a la palabra, que caerá castigo sobre ellos. Nosotros cuando hablemos de la palabra de Dios, una coma, una simple tilde puede marcar la diferencia y Dios no está agradado de que ni le quitemos ni le agreguemos. Vuelvo a repetir el versículo de Pedro. Si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. El bautismo es una ordenanza que todo cristiano debe cumplir y no hacerlo, digamos que por voluntad propia y rechazar hacerlo es desobedecer directamente una ordenanza dada por Cristo mismo. En esto sí tiene razón. El bautismo es una orden de nuestro Señor, es un mandamiento. Pero la enseñanza en sí del video es que el bautismo no es necesario para la salvación. Pero si nosotros vemos desde el principio, si nosotros afirmamos que el bautismo es una orden de Dios, es un mandamiento del Señor. La palabra de Dios donde sitúa a aquellos que no obedecen los mandamientos del Señor. ¿Acaso alguien que desobedece a Dios puede entrar al reino de los cielos? Ay, pero no podemos ser tan extremistas porque alguien desobedece en algo a Dios y obedecen otras cosas. Miren, la Biblia habla incluso de los cobardes. Una persona por cobarde no entra al reino de los cielos. Eso está allá en Apocalipsis. Encabeza la lista de aquellos que no pueden entrar. Ahora, ¿dónde deja la Biblia a un desobediente? Si nosotros leemos Hebreos desde el capítulo 2 y enfatizamos en el capítulo número 4, donde vemos el ejemplo de desobediencia de Israel para los tiempos de Moisés, el apóstol, bueno, no se sabe precisamente quién escribió Hebreos, pero quien lo escribió dice que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, porque aquellos desobedecieron y no entraron en el reposo. Entonces, si afirmamos ya desde el principio que el bautismo es un mandamiento, si alguien no se bautiza, aún así puede entrar al cielo, eso se contradice porque la palabra de Dios enseña que los desobedientes, no puede entrar al reino de los cielos. En el Evangelio no existe ningún rito para ser salvo, solo es arrepentirse de los pecados y creer en Cristo Jesús. Y entonces, como muestra al mundo de que ahora somos cristianos, nos bautizamos, digamos que es un acto de identificarnos públicamente con nuestro Salvador. Aquí el pastor habla acerca de que el bautismo es un acto público, ¿cierto? Para demostrar que somos cristianos. Esa definición de lo que es bautismo no es bíblica. Es decir, la palabra de Dios no dice el bautismo es un acto de declaración pública para decirle al mundo que ahorita aceptamos a Cristo. Esos son deducciones. Y nuestra fe no está basada en las deducciones, sino en las declaraciones de la palabra del Señor. Entonces, esa definición es extra bíblica. Cuando la Biblia habla de algo público, se refiere a la oración en privado, de la recompensa de la oración en privado. Eso está ya en Mateo 6.4. Tú entras a tu habitación, oras a tu padre en secreto, y tu padre que te escucha en privado te recompensará en público. La manera bíblica de demostrarle al mundo que nosotros somos cristianos es esta. Por los frutos, Mateo 7.15, dice que por los frutos los conoceréis. Y el apóstol Pedro también confirma esto allá en 1 Pedro 3.16, que dice que por nuestra buena conducta, se refiere a la buena conducta para que las personas se den cuenta de que nosotros somos cristianos. La manera de demostrar que somos cristianos es reflejando el comportamiento de Cristo al mundo y el bautismo bíblicamente no es un acto público para que la gente sepa que somos cristianos. El bautismo bíblicamente es un mandamiento. En tercer lugar, el bautismo se debe hacer con la fórmula correcta. ¿Cuál es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí otra frase que él usa habla acerca de la fórmula correcta, que está allá en Mateo 28.19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es la fórmula correcta, es la única forma, es la única que dejó el Señor. No es como se dice la fórmula correcta, no es la única forma de ser nosotros bautizados. Ese es, allá en Mateo 28.19, ese es el mandamiento. Hace algunos años resurgió una falsa doctrina llamada solo Jesús, que se enfoca en buscar cristianos que están firmes en su fe y moverlos para su movimiento unicitario, en el cual enseñan que no existe la Trinidad y que el Padre y el Espíritu Santo no son personas. Hay un término que él usa ahí, resurgió. Y da a entender que la doctrina de los Jesús solo o solo Jesús, como se conoce, es una doctrina que si resurgió en estos últimos tiempos quiere decir que ya venía desde la antigüedad. Pero vamos a coger un orden. Entonces, los solo Jesús. Ese es un término usado por personas que no creen en la doctrina de la piedad. La doctrina de la piedad enseña que Dios fue manifestado en carne. Y que ese único Dios es Creador y Padre y que ese Espíritu se manifestó en Jesucristo. Por eso Jesucristo es Dios. Eso es lo que enseña la doctrina de la piedad. Eso está allá en Primera de Timoteo 3.16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y si usted sigue leyendo ahí los siguientes versículos, dice que si alguno no habla conforme a la piedad, está envanecido. Ese término solo Jesús es un término despectivo, porque se refieren como si fuéramos los huérfanos que no tienen al Padre. Cuando la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco de la historia. Aquí está el año 0 del nacimiento de nuestro Señor. Muere y resucita por estos tiempos aproximadamente el año 33. Y a los días comienza la iglesia que nació el día de Pentecostés. Es el nacimiento de la iglesia. Por eso el Señor cuando hablaba de la iglesia en los evangelios hablaba futuro. Edificaré mi iglesia. Vamos a hablar de la historia de la deidad de Dios, de cómo se fue transversando. Tenemos que hablar que en el siglo II aparece un personaje llamado Tertuliano, que usa por primera vez el término Trinidad. De aquí hacia atrás, los primeros siglos de la iglesia, los primeros años, no se conoció dicho término. Ni los apóstoles, incluso en el Antiguo Testamento tampoco. El término Trinidad no aparece en la historia, sino hasta el siglo II. Cabe resaltar aquí que cuando hablamos nosotros acerca de esa palabra Trinidad, al ser una doctrina tan importante dentro del mundo del cristianismo, ¿por qué no aparece específicamente la palabra Trinidad en la Biblia? O sea, ¿por qué en ningún momento algún apóstol dijo a nuestro Dios Trino, a la Santísima Trinidad, gran doctrina hacia Dios? Por lo mismo, porque esa palabra surgió en el siglo II y es una palabra extra bíblica y anti bíblica. En este siglo II, ya hablamos de Tertuliano. Tertuliano comienza a hablar, a enseñar una doctrina diferente a la que se enseñaba en aquel tiempo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Hay un, no sé si le podremos decir carta, digamos el escrito, que creo que queda mejor. Hay un escrito donde Tertuliano ataca a Praxeas. Praxeas era un teólogo que creía en la doctrina de la unicidad, ¿no? Pero en sí es la doctrina de la piedad, Dios manifestado en carne. Creía en esa doctrina Praxeas y Tertuliano le dice, ustedes los simples, eso está allá, usted lo puede buscar por internet, lo que le escribió Tertuliano a Praxeas. Se llama contra Praxeas. Ustedes los simples, que siempre constituyen la mayoría dentro de la regla donde Dios, del Dios único. Miren que ahí dice, primero los insulta, ¿no? Los simples, como quien dice los ignorantes. Pero después les dice que constituyen la mayoría. Tertuliano escribiendo eso daba a entender que en este tiempo la mayoría creía en la doctrina que creía Praxeas. Ahí estaba Praxeas, también estaba el tiempo de Moeto, estaba Sabelio, que son teólogos que en ese tiempo creían la doctrina de la piedad, de Dios manifestado en carne, de la unicidad, como se conoce en estos tiempos. Vamos a comenzar a llamarla unicidad. Entonces, ¿qué sucede? Aquí comienza, por estos siglos, comienza un debate sobre la deidad de Dios. Y entonces, esto avanza hasta el siglo III en el concilio de Nicea, donde se llega a la conclusión que la Trinidad debe tomarse como la doctrina de la nueva iglesia católica que ahí estaba naciendo. Entonces, la Trinidad es una doctrina católica y si podemos ver hasta el momento, la mantienen. Más adelante, ya en el concilio del siglo IV, si no estoy mal, es el concilio de Letrán, ahí se establece ya una definición de la Trinidad como personas. Tres personas que constituyen un Dios verdadero. Pero no vamos a ahondar en la historia de la Trinidad, sino que solamente quería darles a entender que esta doctrina no resurgió. Es decir, ellos piensan que nació aquí, que murió por estos tiempos y que actualmente resurgió. No, esta doctrina viene desde aquí, ha sido atacada, pero ha prevalecido. Porque como dice la palabra del Señor, si esto es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, permanecerá. También dice que negamos que el Padre y el Espíritu Santo sean personas. Pero es que nosotros no es que neguemos eso. Es que la palabra de Dios es la que niega eso. En ninguna parte de la Biblia se relaciona el concepto de Dios con el concepto de persona. Es decir, en la palabra de Dios no aparece Dios es una persona. En cambio, la doctrina de la piedad, Dios manifestado en carne, dice Dios es espíritu. Porque eso está en Juan 4.24. Es lenguaje bíblico. Dios no es ninguna persona. Si vamos a la definición de persona, podemos encontrar que una persona, según el diccionario, es un individuo de la humanidad. ¿Eso lo aplicamos a Dios? No, eso no lo podemos aplicar a Dios. Si vamos al... No, es que la Biblia fue escrita en hebreo, griego, arameo. Entonces, en el griego sí. No, en el griego nada. La palabra persona que se usa para definir la Trinidad es la palabra en griego prosopon. Que significa que está detrás de la máscara o el de la máscara. Dios usa máscaras. O sea, que tiene que ver una máscara con Dios. La palabra persona no define a Dios. En ninguna parte de la Biblia, la Biblia llama al Padre o al Espíritu Santo personas. Que el único pasaje que indica una fórmula bautismal fue la que el mismo Señor Jesús enseñó. Tampoco Pablo enseñó en sus cartas que debemos bautizarnos en el nombre de Jesús únicamente. Más bien... El pasaje de Mateo 28.19 es cierto. Es el mandamiento del Señor. Allí el Señor enseña cómo debe bautizarse la gente. Pero este es el mandamiento. Mateo 28.19. Pero el cumplimiento es Hechos 2.38. Y a lo largo de Hechos se cumple el mandamiento que el Señor dio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Está bien. El mandamiento es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. Fíjese que ahí dice en el nombre. Tocaría mirar cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo para saber por qué los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, sí, este es el mandamiento, pero aquí está el cumplimiento. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe la carta no a inconversos. Las cartas son escritas a la iglesia. Y para ser iglesia, la persona debe creer, bautizarse, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso dice allá en Hechos 2 que se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque ese fue el primer día que se añadió la gente. Entonces, teniendo esto en cuenta, por ejemplo, en Romano 6, el apóstol Pablo menciona muchas veces el bautismo en las cartas. Pero fíjese que no lo menciona como enseñando que hay que bautizarse porque ya esas personas estaban bautizadas. La iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, estaban ya bautizados. Entonces, ¿para qué decirle que se bauticen a personas que ya están bautizadas? Y si usted se fija en las cartas de Pablo, menciona el bautismo y menciona dando a entender que las personas a las cuales les está enseñando ya están bautizadas. Por ejemplo, a los gáratas le dice que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No estarán revestidos. Estáis un presente. Esas personas ya se habían bautizado. En Romano 6 habla acerca de que el bautismo es la sepultura y le está enseñando a la gente, a los hermanos de Roma, el bautismo como sepultura. Es más, allá en Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 12, el apóstol Pablo está tratando una situación como de división frente a unas personas que decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, de una manera irónica, dice, ¿acaso fue Pablo bautizado por vosotros? Perdón, ¿crucificado por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No, pero nosotros sí sabemos quién murió por nosotros, quién fue crucificado por nosotros. Y no fuimos bautizados en el nombre de Pablo, fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces eso es lo que pasa con las cartas, son enseñanzas a la iglesia, a personas ya bautizadas y selladas. Cuando en Hechos se habla de bautismos en el nombre de Jesús, no está indicando que el nombre de Jesús fue el único nombre usado en la fórmula, sino que está estableciendo que las personas se bautizaron en el bautismo enseñado por Jesús, en su nombre, en su mandato, en su enseñanza. Aquí hay algo importante y él dice que el hecho de que diga que se bauticen en el nombre de Jesús, no quiere decir que se bautizaron en el nombre de Jesús, eso es lo que está afirmando. Cuando la Biblia dice bautícese, o sea, es literal lo que dice la Biblia. Pero allí viene otra suposición, él dice que no es que está ordenando que se invoque el nombre de Jesús en el bautismo, sino que se le está diciendo a la gente que se bautice en el mandamiento o en lo que dijo Jesús. Si fuera así, el versículo no diría bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, sino que el versículo diría bautícese cada uno de vosotros en el bautismo de Jesucristo. O de una manera un poco más extensa, bautícese cada uno de vosotros como mandó Jesucristo. Pero ahí no dice ni como mandó Jesucristo, ni en el bautismo de Jesucristo, sino en el nombre de Jesucristo. Entonces, querer tomar una escritura y forzarla para decir algo que no dice, es decir, lo estamos leyendo y aún así decimos que no quiere decir eso sino otra cosa, pues es un poco complejo, pero eso es lo que estamos viendo en el video. El bautismo es una demostración de lo que ya ha acontecido en el corazón. Una demostración de lo que ya ha acontecido en el corazón. Otra definición extra bíblica, es decir, se llega a una frase bonita, porque es bonito, es una demostración de lo que ha sucedido en nuestro corazón, pero es extra bíblico. Esa definición de bautismo no está en la Biblia. Entonces, cuando nosotros ya comenzamos a dar esas definiciones extra bíblicas, y no solamente esta, ya lo vimos cuando mencionó acerca de los nombres, o cuando mencionó sobre el acto público, son definiciones extra bíblicas. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos que es un mandamiento, encontramos que es una práctica apostólica de una persona que cree en el Evangelio. Esas son definiciones bíblicas. Entonces, lo extra bíblico aquí no tiene su espacio. Vuelvo y repito el versículo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que salva? ¿La fe o el bautismo? En esta parte del video, él hace esta pregunta, si lo que salva es la fe o el bautismo. Cualquiera podría interpretarla como que está dividiendo la fe del bautismo. Es decir, o sea, ¿qué me salva entonces? ¿Yo soy salvo por la fe o por el bautismo? Pero esa pregunta es incorrecta, es decir, si la respuesta sería eres salvo por el bautismo, o eres salvo por la fe, cada una de esas respuestas, Si yo digo que soy salvo por la fe, entonces dejo a un lado el bautismo. Y si yo digo que soy salvo por el bautismo, dejo a un lado la fe. Entonces, es una pregunta un poco distorsionada, como queriendo dividir lo uno de lo otro. Pero el bautismo es un acto de fe. Él mismo no lo dice. Donote cómo él habla del bautismo como un acto de fe. No podemos separar la fe del bautismo, porque el creer, el tener la fe en Cristo, te lleva a obedecer. Sin embargo, si decimos que la salvación, el perdón de pecados o el nuevo nacimiento, sucede en el momento que alguien se bautiza, entonces estaríamos atribuyéndoles valor salvífico a las aguas. Él menciona aquí tres palabras, tres conceptos diferentes, que aunque tengan mucha relación, no dejan de ser diferentes. Él menciona el nuevo nacimiento, el perdón de pecados, y menciona la salvación. Yo pondría la salvación en este lugar, y para llegar a ella, necesitamos el nuevo nacimiento y el perdón de pecados. Son dos cosas diferentes. El nuevo nacimiento lo define la palabra del Señor allá en Primera de Pedro, donde dice que somos renacidos por la palabra. Es cuando la palabra llega al corazón de una persona, esta palabra la convierte. Tenemos también el perdón de pecados. Tenemos varios versículos que nos enseñan cómo Dios efectúa el perdón de pecados en una persona que se convierte. Tenemos el ejemplo de los primeros cristianos en Hechos 2.38, y dice que el bautismo es para el perdón de pecados. Tenemos el ejemplo de cuando quien fue comisionado por el Señor para hablarle a Pablo, le dijo, Pablo, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, allá habla del nombre para el perdón de pecados, y también lo relaciona con lo del bautismo. ¿A qué voy con esto? Él dice que si decimos, dice él, que el perdón de pecados se da en el bautismo, le estamos atribuyendo un poder salvífico a las aguas. Pero es que nadie dice eso. Si lo tomamos como él lo dice, poder a las aguas, no es las aguas, es al nombre. ¿Por qué no dijo poder en el nombre? Porque es que en el nombre de Jesús hay poder. No son las aguas, donde sea, en una piscina, en un río, en el mar. No son esas aguas, es el nombre que te invocan cuando eres bautizado. La palabra del Señor, allá en 1 Juan 2.12, dice que los pecados son perdonados por el nombre de Jesús. Y eso es a lo que nos referimos. Corrección, no son las aguas. Nadie está diciendo que las aguas salvan. Es el nombre que te invocan cuando eres sumergido en agua. Y tendríamos que responder a la pregunta de qué sucedería con personas que se convirtieron en el lecho de muerte y no pudieron bautizarse, así como el ladrón de la cruz, por ejemplo, al cual Jesús le garantizó la salvación. Él solamente había creído, nunca se pudo bautizar, pero fue salvo. Además, encontramos otros ejemplos como el de Cornelio, quien dice la Biblia que junto con su casa fueron salvos mientras Pedro lo predicaba, por lo menos así lo enseña la Biblia. Y hasta recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas y todo eso fue antes de haberse bautizado. Si el bautismo fuera lo que hace a alguien salvo, entonces hubiera sido imposible para Cornelio y su familia ser salvos y mucho menos haber recibido el poder del Espíritu Santo. Él habla acerca de qué hacemos con las personas que se convierten en el lecho de muerte y habla de que hay personas en la Biblia de que les sucedió eso. Y pone un ejemplo, que es el ejemplo del ladrón que está al lado de Jesús cuando los crucificaron. Bueno, ¿el ladrón fue salvo o no fue salvo? Claro que sí, el Señor se lo dijo. No podemos nosotros negar algo que el Señor dice. Pero la pregunta es, ¿David fue salvo? ¿Abrán fue salvo? ¿Los patriarcas fueron salvos? ¿Los hombres de fe del Antiguo Testamento fueron salvos? La respuesta es sí. ¿Y fueron bautizados o no fueron bautizados? La salvación para ellos, nosotros tenemos que comprender algo. Hay una línea de tiempo en la Biblia. Y una de las más marcadas es antes de la cruz y después de la cruz. Sabemos que aquí, en una gran parte del tiempo, los hombres de Dios estuvieron bajo una ley. Ellos creyendo, ¿qué creían en el Antiguo Testamento para ser salvos? Creían en que un Redentor vendría a salvar. Y dice la Biblia que ellos deseaban ver esos días. Deseaban ver los días de Jesucristo, del Mesías. Pero no sucedió. Pero ellos creyeron. Estando bajo la ley, ellos creyeron y fueron salvos por creer en una promesa que se cumpliría. La promesa se cumplió cuando nació nuestro Señor Jesús. Nacimiento, muerte y resurrección y ascenso a los cielos. ¿El ladrón en qué parte, en qué dispensación se llama eso? ¿En qué parte de la historia murió? ¿Cuando Cristo había dejado ya el Evangelio? ¿Había dejado ya el mandamiento de predicar el Evangelio y bautizar a los discípulos? No, el ladrón murió antes del mandamiento del bautismo, antes de la gran comisión. Quiere decir que el ladrón murió bajo la misma dispensación, bajo el mismo tiempo, bajo la misma ley en la que murió Abraham, en la que murió David y todos los profetas. Quiere decir que él fue salvo porque creyó en la promesa y estaba bajo la dispensación de la ley. Nosotros no estamos bajo la dispensación de la ley, estamos bajo la dispensación de la gracia. Por eso fue salvo el ladrón sin bautizarse. Pone otro ejemplo que es el ejemplo de Cornelio. Cornelio sí está en la dispensación de la gracia. No pensemos que sucedió el día de Pentecostés de allá de Hechos 2 y que a los días Cornelio se convirtió y fue bautizado. No, si la historia, bueno la historia para decir precisamente cuántos, cuánto tiempo pasó, para decirlo acertadamente es un poco complejo, pero es una estimación entre 10 a 15 años. Es decir, después de lo que sucedió allá en Hechos 2, para llegar a Hechos 10 pasaron años y ningún gentil se había convertido al Señor. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían salido, no habían predicado a los gentiles. Y le tocó al Señor mostrarle una visión a Pedro en el cielo, dándole a entender que los gentiles hacían parte del plan de salvación. Pedro fue a la casa de Cornelio y comenzó a predicarle. Y la palabra de Dios enseña que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el discurso. Y aquí hay una frase que dice el pastor Jaciel que no es cierta. Él dice que la Biblia enseña que ellos fueron salvos mientras escuchaban a Pedro. Ahí la Biblia no está diciendo eso. El versículo dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos mientras escuchaban a Pedro. Cornelio está en la gracia. El Señor derramó el Espíritu Santo para que Pedro se diera cuenta y dijera lo que dijo en el versículo 10, 47, 48. ¿Acaso puede alguno impedir que estos sean bautizados? ¿Por qué dijo Pedro eso? Porque hasta el momento ya el concepto religioso que aún permanecía en su mente sobre que los judíos, los descendientes de Israel eran los que merecían ser salvos y no los gentiles. Aún estaba ahí ese chit y cuando vio esa visión y cuando vio que sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo, que dijo no, ya son salvos. Él dijo acaso puede impedir a alguien que estos sean bautizados y mandó. No les dijo quieren bautizarse o no quieren bautizarse. No, mandó, mandamiento. Mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Así que allí está la explicación. Lo del ladrón y lo de Cornelio. La evidencia que hemos visto de personas que fueron salvas y no se bautizaron nos habla de que el bautismo está puesto aquí como algo siguiente al haber sido salvo. Incluso cuando habla de alguien que no alcanza la salvación y es condenado en este versículo, no pone la falta del bautismo como una razón. El pasaje no dice el que no creyere y no se bautizare no será salvo, sino que solo pone la incredulidad como la razón por la cual alguien se puede perder eternamente. Él habla ahí de una evidencia de personas que fueron salvas sin ser bautizadas. Ya vimos, ya vimos los argumentos. No hay ninguna persona que haya sido salva sin ser bautizada en la dispensación de la gracia. Así que evidencia no hay, no hay. Si esta evidencia fuera cierta, entonces bajo esa idea, él dice que la salvación sucede y después viene el bautismo. Aquí hablaríamos de personas que fueron salvas sin bautismo, no lo hay. Y aquí entraríamos a esto, al CBS. El versículo de Marcos 16.16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y él lo menciona, incluso ahí comienza a hablar acerca de ese versículo. Este es el orden, creer, ser bautizados y ser salvos. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí él? Que primero es creer, después ser salvos y después bautizarse. Pero Marcos 16.16 no nos enseña eso. ¿Qué sucede? Después él dice que, porque el versículo sigue diciendo, el que no creyere será condenado. Entonces él dice que ahí no dice que el que no creyere y no fuera bautizado. Pongámonos nosotros a observar un momento a Marcos escribiendo el evangelio. Marcos siendo inspirado por Dios, está escribiendo, bueno, el que crea se bautice, es salvo, más el que no crea será condenado. Ahora, vamos a decirlo como el pastor Jaciel quisiera que dijera, el que crea y sea salvo es bautizado, más el que no crea y no se bautice es condenado. No hay lógica en esto, porque si él dice, el que crea, el que sea bautizado es salvo y el que no crea, ya con el simple hecho de no creer, es una persona que obviamente no va a recibir el bautismo. Para ser bautizado, primero hay que creer, ese es el orden. Así que sobra decir que el que no crea y no sea bautizado será condenado, eso sobra. Si nosotros nos ponemos a analizar esto, es más, allí en el minuto 1154 del video del pastor, él confirma que el bautismo es un paso de fe, un acto de fe. Así que sin esta fe, una persona no puede bautizarse. Así que si no cree, pues cómo se va a bautizar y es ya automáticamente un candidato para no ser salvo. Sin embargo, Pedro no creo que le esté atribuyendo poder salvífico al agua, sino que más bien se enfoca en la fe de la persona, porque habla de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Note cómo él habla del bautismo como un acto de fe para aspirar a una buena conciencia hacia Dios. Él menciona aquí primera de Pedro 3.21, donde dice que el bautismo nos salva. Nos, con ese, nos salva. Él usa una frase que dice no creo que Pedro haya dicho esto por esto, no creo que Pedro haya enseñado esto. O sea, no es lo que nosotros creamos, es lo que está escrito. Y si la Biblia dice que el bautismo nos salva, ¿por qué no creerlo? ¿Ya? La salvación en las aguas. Otra vez habla acerca de que las aguas, se le atribuye un poder de salvar a las aguas. No, eso ya lo vimos. El poder está en el nombre de Jesús cuando se invoca en el bautismo. Entonces, la conclusión que yo sacaría, las salvaciones de Jesús siempre la ha dado por medio de la fe. Y el que cree, obra, porque la fe sin obras es muerta. Y el que cree, se bautiza. Cuando una persona cree, está recibiendo al Señor. Está diciendo, está permitiendo que entre en su corazón. Pero él tiene que aprender más cosas. La palabra de Dios comenzará a hacer cambios a medida que pase el tiempo. Y esa persona que ya es una nueva criatura, deja a un lado el viejo hombre que debe ser sepultado en el bautismo romano 6. Cuando es sepultado, allí queda todo lo antiguo y comienza lo nuevo. Una nueva vida, una nueva criatura. Y es una persona apta para ser llena del Espíritu Santo. Te dejaré el video aquí de cómo la Biblia muestra el plan de salvación. Y si eres una persona que está escuchando la palabra del Señor y no ha tomado una decisión en este momento, te invito. Te invito a creer en Cristo. No solamente a creer, sino a que te dejes transformar por Él. Y que te entregues al Señor de todo corazón. Y que cuando decidas hacerlo, te bautices en el nombre de Jesucristo, como lo enseña la Biblia, para que recibas el don del Espíritu Santo. Pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Les dejaremos un número, un link, para que ingresen a un grupo de WhatsApp que estamos formando. Allí les llegarán las notificaciones y las fechas, la hora, de futuras enseñanzas, de futuras charlas bíblicas, donde confiamos en el Señor Jesús, que sea de gran edificación para todos ustedes. Por el momento me despido. Que tengan todos buena noche aquí en esta parte del mundo, Latinoamérica. Dios me les bendiga. Un abrazo. ¡Gracias!